Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Qué alegría poder compartir con todos ustedes un cafecito más, un Espreso más que nos llene de Dios, de su esencia, que podamos iniciar esta semana cargados con su amor, con su gracia y que sea Dios mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Todos los días necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para tomar decisiones correctas, para andar por el camino correcto. Y siempre estamos con ese pensamiento. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que esto me conviene? ¿Será que esto es la voluntad de Dios? Y hoy yo te quiero compartir un pasaje que te va a dar luz para tomar las decisiones correctas. Proverbios 3, versículo 6 dice, Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Quiero ser claro con algo. Nosotros deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, Pero si te das cuenta, el versículo dice, Busca. Y para tú encontrar algo necesitas buscar. Imagínate cuando se te extraviaron las llaves, cuando no encontraste un cuaderno, un lapicero, y estás buscando en las gavetas, buscando en el armario, buscando en la sala, en el comedor, encima de la nevera, y piensas, Dios, ¿dónde dejé las llaves? ¿En dónde están? No las encuentro. Y empiezas a preguntar a los de la casa. Quizás las dejaste en la oficina y llamaste a la secretaria. Dijiste, oye, dejé las llaves allí en la oficina. No sé. Y es importante tener en cuenta que la voluntad de Dios no es solamente un deseo que está en nuestro corazón por saber cuál es la mejor decisión para tomar o el camino que debemos elegir. La voluntad de Dios es algo que nosotros buscamos y lo buscamos en oración. Así es de que no te vayas a trabajar, a estudiar, a hacer tus labores sin antes decir adiós. Yo te busco, Padre, en esta mañana para saber cuál es tu voluntad. Quizás hoy no será revelada esa decisión importante que tienes que tomar y esa paz de Dios para darte a conocer su voluntad. Pero mañana, el miércoles, el jueves, sigue intentando, sigue buscando que Dios, cuando menos lo esperes, te revelará su voluntad. Que tengas una semana bendecida, prosperada y con mucha paz. Bendiciones. Esto es Espreso Talks.